La Chivarayá del Guadalajara para el clausura 2016 tuvieron cinco incorporaciones para de una vez por todas alejarse del descenso. El rebaño sagrado se hizo de los servicios de Carlos El Gulit Peña, proveniente de León, Orbelín Pineda de los Gallos Blancos del Querétaro, mientras que regresaron a la institución después de jugar a Présamo con otro club, Giovanni Hernández y su tocayo de apellido Gallardo. También el delantero Marco Antonio Granados, del que se hablan muy buenas cosas. La directiva del club apostó por la continuidad de Matías Almeida, quien le volvió a dar a Chivas un título después de nueve años, aunque fue de Copa. Sin embargo, la prioridad de Chivas es salir de los últimos lugares del porcentaje por el no descenso. Con la llegada del Gulit y de Pineda, se espera que tengan un excelente mediocampo, pero en la delantera lucen como un plantel corto, al solo contar con un delantero de peso en la figura de Omar Bravo. Jaguares de Chiapas, que sorprendieron el torneo pasado al terminar la temporada regular en cuarto lugar general, con lo que se coló a la liguilla por el título, para este nuevo torneo conservó a la mayoría de sus jugadores. Y se reforzó con Dani Liño, que dejó al Querétaro Alfonso Zamora, del campeón Tigres, y el mediocampista Juan Pablo Viñón, ex del Atlas. Ricardo Antonio Lavolpe le ha sacado el máximo rendimiento a un plantel que en el papel luce corto. Sin embargo, terminaron el torneo pasado por encima de varios equipos, con nómina mucho más elevada que el de los felinos de la frontera sur. Los panzas verdes de León incorporaron a tres jugadores como refuerzos, apelando a la continuidad de un plantel al que solo le hacían falta algunas piezas. Sin embargo, vendieron a uno de sus estandartes, el Gulit Peña, quien se había convertido en uno de los pilares del equipo. A cambio, la fiera contrató a Jorge Chatón Enríquez, quien llegó de las Chivas. Juan Ezequiel Cuevas, ya con experiencia en Primera División, pero que en los últimos años jugó en la Liga de Ascenso, y el hermano mayor de los panzas verdes, los tuzos del Pachuca, les enviaron a Germán Cano, quien no dio los resultados esperados en la Bella Irosa. Parece que León continúa siendo uno de los equipos que puede dar la lucha por convertirse en campeón. Por su parte, los rayados del Monterrey, el equipo dirigido por el turco Mohamed, decepcionó el torneo anterior, pues pese a tener una de las nóminas más altas del fútbol mexicano, no pudo acceder a la liguilla, al quedar en la décima posición de la tabla general, un lugar nada honroso para un equipo con el plantel que cuentan. Conscientes de que tienen que mejorar, al turco, le llevaron tres refuerzos, el uruguayo Carlos Sánchez, que llega de River Plate, el regreso de Walter Ayoví, y también compraron al central mexicano Miguel Herrera Echigua, una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano. Con este plantel, se espera que Rayados le pueda competir a su rival de ciudad, los Tigres, quienes se coronaron campeones del torneo pasado y llegaron a la final de la Copa Libertadores, algo que a los rayados les picó el orgullo y se espera que sea un equipo muy fuerte para este clausura 2016. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brena.